¿Qué es el estudio de costos? En el detalle ha habido variables muy desacomodadas y en todo caso un congelamiento del precio de los combustibles que habrá que ver cuando se revierta o cuando vence el plazo para dónde va. Pero bueno, por ahora tenemos el estudio y ver las distintas alternativas y seguir planteando el tema de los subsidios, porque la verdad que es un sistema que está muy distorsionado entre otras cosas porque seguimos con un sistema de subsidios que concentra todo en Capital y Gran Buenos Aires y al interior del país lo afecta. Justamente respecto a los subsidios, ¿había hecho un cálculo usted respecto a los mismos? Yo tomé un dato que es de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, que es sobre el consumo de combustible en Santa Fe en el 2016, probablemente hoy sea mayor. Y lo que hice fue aplicarle lo que la última ley de reforma tributaria establece como impuesto a los combustibles, que son 6 pesos y 47 para las naftas y 4 pesos 27 para el gasoil. Y eso da un cálculo aproximado de cómo si aplicáramos eso, cuántos serían. Y serían 13.000 millones de pesos que se recaudarían en Santa Fe. Como los propios consejales Cambiamos, habían hecho un informe diciendo que la Nación le envió a Santa Fe 1.400 millones en 15 meses. Lo que yo quise expresar es que nos están enviando mucho menos de 2 pesos de cada 10 que se llevan. Y creo que lo que uno busca es que podamos discutir los números en serio. Como también es cierto que si yo hoy digo un número y no lo comparo con la inflación, todo tiene un valor relativo. Acá lo que está claro es que la lógica, si bien ha intentado mejorar un poco, sigue siendo que la capital tiene un boleto de más o menos la mitad que el promedio de los boletos del resto del país y creo que es algo que hay que equilibrar. Haciendo un poco de futurología, ¿qué piensa? ¿El Consejo va a dar el visto bueno para el aumento o finalmente la Intendenta va a tener que usar la potestad que tiene para aumentarlo directamente? La Intendenta tiene una potestad. El problema acá es que esa potestad tiene un límite en un índice coeficiente de salariar y algunas otras restricciones. Que en todas las cosas no toma lo que ha sucedido ahora, que es el retiro del gobierno del financiamiento de la paritaria. Entonces, bueno, veremos, porque independientemente de la facultad que tiene la Intendenta, está claro que puede haber un enfasaje aún mayor. Veremos también qué alternativas hay para solucionarlo. Lo que sí está claro es que de ningún modo uno puede poner la tarifa en lo que da el estudio de costos, ¿no? Porque inmediatamente sería imposible para mucha gente.